Nuevo bloque en el mediodía de esta edición de Informe Regional. Vamos a continuar nosotros con más información y empezamos también a hablar sobre lo que es el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Fundamentalmente en lo que respecta a los útiles escolares. Ya seguramente ustedes, señor, señora, saben lo que es, ¿no? Realmente hacerle frente a lo que son los gastos de los útiles escolares. Seguramente en las próximas ediciones de Informe Regional vamos a tratar de dar un informe para ver cuál es el aumento que ha tenido, en comparación, por supuesto, a lo que fue el 2021. El tema del costo de los útiles, ¿no? Cómo conformar todo lo que tiene que ver con la mochila, con la vuelta a clases. Bueno, realmente es muy costoso para muchas familias. Dentro de este marco, para tratar de que a ningún chico y a ninguna chica para comenzar la escuela le falte ningún útil escolar, se ha realizado, por lo menos se viene realizando en la localidad de Cerodino, una colecta solidaria a cargo de una docente. Ella es docente de una de las escuelas, sabe de las carencias, de las necesidades que tienen muchísimos chicos y chicas que acuden a lo que son las escuelas, fundamentalmente donde ella trabaja. Y a partir de conocer este tipo de necesidades, bueno, empieza a tratar de buscar distintas metodologías para que de a poco todos podamos tener la posibilidad de ayudar a aquellos que posiblemente no tengan en su totalidad todos los útiles, todos los materiales que necesiten para poder comenzar el ciclo lectivo 2022. Vamos a compartir la palabra de ella para comentar un poquito de cómo nació esta iniciativa de una colecta solidaria de útiles escolares, cómo hay que hacer para ayudar fundamentalmente, ¿no? Bueno, importante escuchar la palabra de la docente para entender un poquito más sobre esta situación y tratar de que un poquito todos podamos darle, por lo menos, esa necesidad básica de un útil escolar a aquel chico, a aquella chica que va a comenzar las clases. Bueno, la idea surgió a raíz de... Soy docente, entonces uno va viendo las necesidades de los alumnos, seño me falta una goma, seño me falta una boligoma, seño la tijera, el lápiz, y bueno, surgió el deseo de aportar un granito de arena, de hacer algo útil por mi pueblo, empezando por... vamos a hacer una prueba piloto, a ver cómo surge y a lo mejor expandirlo después al resto de los pueblos vecinos, quizás. ¿Cuáles son a lo mejor los útiles o cosas que ustedes piden que se donen o que les acerque a la gente? Sí, estamos pidiendo desde mochila, carpetas, cartucheras, por ahí de un año a otro hay chicos que dejan las cosas prácticamente nuevas y por ahí el papá que tiene la oportunidad de comprarle nuevo, queda nuevo, seminuevo, eso. Y es una lástima porque por ahí anda bollando en el rincón, ensuciándose o lo agarran para jugar. Y por ahí es útil donarlo y dárselo para que otro chico quizás lo pueda usar. Hojas, cuadernos, elementos para la cartuchera. Es amplio, es amplio. Papel para forrar, puede ser, mapas. En la escuela todo sirve, todo se usa y en algún momento ese chico lo va a usar y a lo mejor a la gente no le cuesta mucho, demasiado. ¿Cuándo fue que iniciaron con la colecta? Y hace más o menos una semana que largué la publicidad en Facebook, la largué y ya empecé a recibir respuestas y la gente que empieza a llamar y decirme tengo dos, tres cositas, no te ofendés, tengo esto, tengo lo otro. Por ahí hay gente que me dice, tengo una mochila pero está el cierre roto, por ahí, que no se preocupen, tengo una señora que me las arregla, así que no hay problema por eso, se renueva, se va a poner todo en condiciones lo mejor posible. ¿Te sorprendió a lo mejor la respuesta de la gente en la colecta en cuanto a la cantidad de útiles? Sí, muchísimo, muchísimo. Estoy recibiendo respuestas muy buenas y bueno, hay gente que por ahí no tiene hijos y me dice, mirá Emily, te voy a hacer una compra, te quiero donar, te quiero ayudar. Y bueno, me sorprende la cantidad de gente que está compartiendo la publicación. Lo pasamos en Face, bueno, en el estado de WhatsApp y tengo un grupo de amigas que hoy nos animaron a venir pero me están apoyando, ellas también están haciendo colecta, lo están publicitando en sus Facebook particulares y bueno, van compartiendo y la gente se va enterando. Más somos, más cantidad de útiles vamos a recolectar. ¿Pusieron a lo mejor alguna fecha límite para la donación de los materiales o a lo mejor planean hacerlo durante todo el año? Sí, no, no hay fecha límite. A lo mejor finalizando febrero ya vamos a tener las mochilas armadas con lo que tengamos y bueno, eso se van a ir repartiendo en las escuelas acá en el pueblo pero no hay fecha límite porque la propuesta es seguir. Si bien las clases empiezan en marzo y se les ayuda al inicio, hay que considerar que terminan en diciembre. Entonces en el trayecto los chicos van necesitando cosas, materiales, entonces sería bueno mantenerlos si la gente nos ayuda, nos apoya. ¿Puede estar la idea también, según como salga esto en Cerodino, llevar este proyecto a lo mejor a diferentes localidades cercanas? Sí, sí, es un, como te decía al principio, es una prueba piloto. Vamos a ver cómo responde la gente. Yo supongo que sí, que si esto crece vamos a poder expandir un poquito el proyecto y bueno, ir a por los vecinos. Por último, vos me mencionabas fuera de cámara la idea de a lo mejor en las librerías poner alguna alcancía para que con ese dinero y en esa misma librería se puedan comprar algunos objetos. ¿Puede ser posible? Sí, sí, la idea es llevar unas pequeñas urnas a las librerías del pueblo como para que la gente que no puede donar el material a lo mejor pueda poner un importe en pesos, sean 10 pesos, 20, 50, lo mínimo ayuda y con eso mismo lo vamos a invertir en la misma librería. Comprar los objetos que por ahí se donan menos, como los mapas, el papel para forrar carpetas, para renovarlas, etiquetas, carátulas, cositas menores, que por ahí la gente dona menos, entonces eso sí se compraría con también el aporte solidario de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!